Y bueno, en más información, por segundo día consecutivo, migrantes se cosieron los labios en Chiapas ante la falta de respuesta a una mesa de diálogo con representantes del Instituto Nacional de Migración para que les otorguen una visa humanitaria por un año y les brinden autobuses para trasladarse a otros estados.